... Bueno, el Expo Agro realmente es una muestra muy importante para toda la serie de exposiciones que se hacen en Argentina. Es la primera del año, coincide con el principio de la cosecha gruesa que afortunadamente este año es muy buena, más allá de los problemas que hubo con el exceso de lluvia en muchos lugares, pero los primeros rindes son muy buenos, muy alentadores, seguramente va a haber una muy buena cosecha. Este año realmente sabe que va a tener un buen resultado, el ánimo es otro, así que creo que es una muestra muy importante y con muy buenos resultados. Realmente este año ha sido bastante bien, en cuestión de lluvia, sobre todo en Córdoba se ha notado mucho, es totalmente otra cosa, hay lugares donde hay cultivos que ha ayudado, hace varios años que estoy en el campo y en la parte de cosecha yo creo que es una cosecha única, digamos, que eso lo vamos a ver reflejado ahora en el nivel de consulta que tenemos acá en Espoagro. Acá, bueno, Acron hace venta directa de fábrica en todo el país, lo que hablamos con los otros chicos se ve que viene muy por alijo, muy parejo en todos lados, no solamente como inversión, son productos que al cliente le hace falta, entonces, y bueno, y te vuelvo, no para insistir, pero hoy la financiación y que nosotros la estamos haciendo en grano, muy beneficioso para el productor. Y bueno, como siempre está acostumbrada la empresa a traer todas las líneas de nuestros productos, comenzando con lo que es todos los autodescarrales, línea Grand Max, de un eje hasta dos ejes, desde 14 toneladas hasta 35 toneladas, con el beneficio que ya nuestros clientes conocen, con un diseño bastante compacto, con un tubo de descarga inclinado hacia adelante, que favorece la ergonomía del conductor, del tractor, y también con una maniobrolía excelente, y una descarga de hasta 13.000 kilos por minuto de cereal, ¿no? Tenemos capacidad de 14 toneladas, y 16 que son de una tola de un eje, y después completamos de 23 toneladas, 30 toneladas, 25 toneladas, y tenemos la más grande que de 35 toneladas, todo hablando de cereal de trigo, y esta tolva que hablamos más grande, también la idea es que con un camión, descarguemos a un camión y sea un cereal de soja, ¿no? Que podamos... Exactamente, nos han pedido eso, entonces la idea es que nuestro cliente, con la cosechadora, llene la tolva como para descargar en un camión de 30 toneladas de soja. Venimos con carros para fertilizantes, semillas de fertilizante, que en este caso tenemos una novedad, porque tenemos un sinfín, sinfín, chimango, para descargar en aquellas sembradoras air drill. Esto lo que tenemos es un gran rango de trabajo, ¿sí? Que tenemos una gran altura y un gran despeje, de esa manera podemos descargar en cualquier sembradora air drill. Bueno, también tenemos las líneas de embolsadoras y extractoras, en este caso tenemos dos extractoras, la EXG 300X, que esta extractora ya es bien conocida, que venimos con una novedad también en la parte de transmisión, que hacemos que toda la transmisión trabaje más liviana, con menos esfuerzo y con la misma capacidad de descarga. Y la embolsadora, tenemos sistema Easy Leaf, ya bastante conocido por mercado, y con una bandeja hidráulica que con poco, con una persona o quizás dos personas podemos colocarla a la bolsa fácilmente y sin tanto trabajo y esfuerzo. Continuamos con la línea lo que es forrajera, tenemos en este caso también un nuevo lanzamiento, lo que son los carros compactadores de forrajes. Estos carros venimos con un diseño nuevo, con un sistema, con unas tecnologías bastante interesantes que nos han sugerido nuestros clientes. Y en este caso tenemos carros que llaman CC 2735, son 35 metros cúbicos, que este se puede montar sobre el chasis o sobre el camión. En el caso después tenemos el CC 3840, estamos hablando de un carro de tres ejes con 40 metros cúbicos de capacidad. CC 3945, que también es un carro de tres ejes con un chasis montado de acron, digamos. Todo galvanizado. Todo galvanizado y de 45 metros cúbicos. Dejame también aclararte de la parte de la venta, es del esparcidor de enmiendas, que no hablamos. Es un equipo para poder esparcir cualquier tipo de enmiendas, es de un solo eje, muy adaptado a diferentes tipos de terrenos. También tenemos un sistema tanto hidráulico como mecánico, de cual podemos esparcir según los rolos verticales, cualquier tipo de enmiendas, con diferentes rango de dosificación en la hectárea, ¿no? Sí, este año estamos largando un plan canje a futuro, donde el productor puede pagar de acuerdo a su ciclo productivo, a su cosecha que tenga, puede pagar con soja, trigo, maíz. Y acá en Expo Agro estamos largando la condición de trigo enero 2021. O sea que se puede pagar a partir de ahora hasta el trigo 2021, de acuerdo a sus necesidades. Es un negocio directo con Acron, nosotros tenemos todo el circuito armado para que el productor pueda hacer el canje. Y lo bueno de esto es que tiene el beneficio del canje, sigue siendo canje de grano. Y nosotros con esto lo que buscamos, no hablamos de pesos, no hablamos de dólares, no hablamos de tasa de interés. Convertimos automáticamente en toneladas de grano, y él nos tiene que entregar, el productor nos tiene que entregar toneladas de grano. ¿Se puede cancelar antes? Sí, 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 eso lo vamos armando de acuerdo a la necesidad del cliente. Eso lo bueno es que es directo de fábrica, y lo que la flexibilidad, nos da muchísima flexibilidad para poder acomodarlo de acuerdo a la necesidad de cada cliente. El productor con sus granos recibe nuestras máquinas, así que al precio de hoy, la máquina disponible, realmente creo que es una operación muy útil para el productor, para nuestros clientes y lógicamente para nosotros, que nos asegura ventas en estas épocas en que el crédito de banco es un poco escaso o es alto para las expectativas que tienen los clientes. Así que se conjuga en esta muestra una serie de factores que nos hacen ser optimistas hacia adelante, entusiasmados. Así que realmente satisfechos y esperamos que este año seguramente va a ser mejor que el 2018, que la sequía nos pegó a todos muy duro. ¡Gracias!